Continúan los señalamientos contra el considerado número dos del gobierno en Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. En la edición de hoy, el diario español ABC denuncia que el chavismo utilizaría a España como centro de distribución de droga en Europa. El rotativo afirma que alrededor de cinco toneladas de cocaína estarían saliendo de Venezuela cada semana por aire o por mar. Marcelo Moncayo, periodista NTN24 en España, ha preparado el siguiente informe. En la edición de este miércoles, el diario español ABC vuelve a dedicar varias páginas a la supuesta red de narcotráfico que se habría creado en Venezuela con la colaboración de grupos criminales como las FARC de Colombia. Se asegura que el 90% de la droga producida en Colombia es enviada a Venezuela para que desde allí sea distribuida a los de Estados Unidos y Europa, utilizando en este caso a España como punto clave en las rutas trazadas por las mafias. Serían aproximadamente cinco toneladas de cocaína las que saldrían cada semana desde Venezuela hacia diversos países. Esta información fue filtrada por Lipsy Salazar, ex jefe de seguridad de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Venezolana, de quien Salazar asegura es el jefe del cártel de los soles, red de narcotraficantes que tendría gran parte de la distribución de la cocaína que sale de Venezuela por mar y tierra. Según la información que maneja la administración para el control de drogas DEA, Venezuela se convirtió en un narcoestado cuando el entonces presidente Hugo Chávez quiso complicar la presidencia de su vecino, el también mandatario Álvaro Uribe. Según Lipsy Salazar, Chávez ordenó comprar al grupo terrorista de las FARC toda la mercancía, agricultura y ganado. En ese momento fue un pago inicial de más de 500 millones de dólares. Salazar asegura que las FARC solo producían droga. Según un informante venezolano de la DEA, el objetivo de Chávez era debilitar la gestión de Uribe, fortaleciendo a las FARC con las compras que le hacían. Quiero saludar al término de este informe que nos ha presentado Marcelo Moncayo, quiero saludar en Miami a Castro Ocando. Él es escritor, periodista, ganador del premio EMI independiente de investigación, trabaja los temas de corrupción pública y narcoterrorismo. Castro, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. En NTN24, pareciera que, es decir, no para la información tanto dentro de Venezuela como fuera de ella. No son nuevas las investigaciones en relación a narcotráfico y a funcionarios venezolanos. Ahora, yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta. Si no hay información oficial, ¿por qué trascienden tantos detalles o asociaciones de personajes del gobierno venezolano en este preciso momento? Bienvenido. Un saludo, Idaña, y a todas las personas que están ahí escuchando en tu programa. Bueno, como tú dijiste al principio, no hay, es decir, esto es un proceso que lleva ya bastante tiempo. Yo diría que pudiera remontarse al año 2005, o sea, hace una década, que fue cuando Chávez decidió expulsar la DEA de Venezuela. Y comenzó todo este flujo, que comenzó primero, por cierto, con algunos importantes capos de la droga en Colombia que se mudaron para Venezuela y operaban libremente ahí, por lo menos una veintena de estos capos que luego fueron capturados, etcétera. Y contaron detalles, incluso hasta hubo uno, por ejemplo, que dio una lista de oficiales con los cuales hacía negocios y dio celulares a la DEA y todo. Hasta, bueno, las revelaciones de Maclec también. Y esto es un proceso que ha venido, esta gente, es decir, diferentes agencias, pero sobre todo la DEA, ha venido acumulando durante estos últimos diez años información bastante sólida. Mira, ha habido casos de infiltración, por ejemplo, yo he conocido casos de pilotos de la DEA que se meten a traer la cocaína desde ese, digamos, ese paraje aéreo, o esa ruta aérea que arranca desde Apure y termina en el Caribe, posiblemente en Honduras y hasta en México. Y hay una información muy seria y probablemente la razón por la cual están surgiendo estas cosas en este momento es porque ha habido un flujo excepcional en estos últimos meses y años de testigos presenciales, de personas que han aportado pruebas consideradas cruciales. Y obviamente esto les ha dado un vuelco a las investigaciones porque las personas que se han descubierto que están al frente de esto ya no son simples militares como en el pasado, tampoco son capos colombianos, son gente vinculada al alto gobierno de Venezuela. Ahora que mencionamos personajes infiltrados, yo, una de las cosas que también me he preguntado es por qué se han venido produciendo tantas deserciones últimamente. Ayer conversábamos con el periodista forero del Wall Street Journal, coautor de la investigación que venían haciendo, y yo le preguntaba a Juan en relación al EMSI Salazar o al exgobernador ISEA como piezas fundamentales, digamos, de la información que se ha manejado. Y él me decía, no, es que son muchos más. Por eso pregunto, ¿qué ocurre dentro de Venezuela que tantos funcionarios o tantas personas que trabajan cerca de funcionarios claves e importantes han desertado? Sí, yo creo que hay una explicación que es la manera como yo la estoy viendo. Hay un proceso de investigación que no es desconocido para estas personas que están en Venezuela. Y yo creo que a medida que se van produciendo estas deserciones, algunas, por cierto, no son del conocimiento público, pero se siguen produciendo. Probablemente se ha sabido una o varias de las más espectaculares, pero hay mucho más. Y hay además informantes de diferentes rangos. Es decir, hay personas que trabajan en la División Antidrogas de la Guardia Nacional. Hay personas que pertenecen al círculo íntimo o al entorno de Diosdado Cabello. Personas que trabajan con él en la Asamblea Nacional o que han trabajado en los ministerios que él ha ocupado. Personas que juegan un papel también en otros organismos como la Guardia Nacional, como algunas guarniciones del país. Y toda esta gente, todo este flujo se está produciendo porque obviamente hay una sensación de que el régimen está como bastante afectado. Y luego esta presión de Estados Unidos, la investigación. Es decir, cuando una persona es mencionada o es incluida en una de estas listas del gobierno de Estados Unidos, sea de la DEA, sea del Departamento del Tesoro, de Homeland Security, de cualquiera de estas agencias, que están casi todas investigando temas venezolanos. Entonces comienza un proceso muy fuerte porque las personas comienzan a tener dificultades para mover dinero hacia el exterior. Por ejemplo, no pueden abrir cuentas. Sus familias también resultan afectadas. Esto es una mafia y una vez que tú entras es muy difícil salir. Hay, por ejemplo, una cosa curiosísima, y Dania, que yo he venido como sacando la cuenta desde hace dos años. La cantidad inusitada de guardaespaldas que son asesinados constantemente y guardaespaldas de altos funcionarios chavistas. Uno, pensando mal, uno pudiera imaginar que a lo mejor esta gente vio o escuchó información que de repente no le convenía escuchar y pagaron con su vida después de haber ocurrido eso. Entonces hay una mezcla de temor, hay una mezcla de instintos de supervivencia que lleva a estas personas a decir, bueno, entre quedarme en Venezuela, rodilla en tierra, casado o asociado a un líder como Diosado Cabello sumamente desprestigiado, o tener una posibilidad de hacer las paces con el imperio, entre comillas, con Estados Unidos, evitar que me persiguen en el futuro. Obviamente mucha gente está diciendo, prefiero ir a Estados Unidos, tomar el riesgo de irme. E incluso una cosa notable, mucha de esta gente está saltando con las familias en Venezuela. Es decir, que están tomando un riesgo calculado, pero es un riesgo muy fuerte, porque en el fondo es una situación para ellos de vida o muerte. Es decir, por ejemplo, la salida de Leansi Salazar a Estados Unidos provocó un fenómeno de desconfianza de Diosado Cabello hacia su entorno. Diosado Cabello en este momento es una persona altamente paranoica. Entonces ha retirado a algunos de sus cercanos colaboradores, de los cuales ya no confía, por una u otra razón. Y una razón pudiera ser, por ejemplo, que estas personas viajaron a Miami, por decirte, en el último año. Esto ya es una razón de sospecha. Y entonces estas personas relegadas comienzan a temer seriamente de que tengan un destino violento o lo que fuera. Entonces deciden, por lo menos el primer paso es mudarse del país. Salen a otros destinos. Algunos van a República Dominicana, Panamá, unos van a Europa, etc. Y estando fuera comienzan a ser estos contactos a través del cual ellos ofrecen la información a cambio de protección. Y el otro factor también, para resondear la idea, es que Estados Unidos y las agencias tienen, digamos, reclutadores. Es decir, gente que está buscando testigos. Y estas personas representan a las fiscalías donde hay casos abiertos, como en el caso de Nueva York y en el caso de Miami. Porque es lo que se menciona en el artículo del Wall Street Journal. Entonces, y hay gente, hay militares conectados, retirados, que están facilitando la salida de estos militares. Ahora, la reacción, digamos, dentro del Parlamento venezolano es hacer un documento de apoyo a Diosdado Cabello. Por otra parte, hoy o este martes, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Venezolana no quiso recibir al diputado Julio Montoya, quien quiso consignar una grabación suministrada por la policía española. Montoya estuvo recientemente en España, en la que se demostraría el pago de 80 mil dólares a fiscales venezolanos para ocultar la investigación sobre el blanqueo de capitales en la banca de Andorra, que es otro capítulo. Oliver Fernández, periodista de NTN24, en Caracas, preparó este informe. Yo lo quiero compartir con nuestra teleaudiencia y con Casto Cando. Y venimos y lo comentamos. Diputados a la Asamblea Nacional denuncian complicidad por parte de la Fiscalía General de la República. Aseguran que tenían conocimiento del lavado de dinero en la banca de Andorra desde hace cinco años. Hoy le preguntan a la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, por qué el silencio. ¿Cómo es eso que la Fiscalía General de la República sabía de este caso desde el año 2010? ¿Cómo es que ellos sabían que habían venezolanos con pasaportes diplomáticos llevando en valijas diplomáticas dinero al Banco de Andorra y los venezolanos no sabíamos nada? No pueden hacer como las avestruces, meter la cabeza en un hueco mientras unos tipos se robaron. 4.200 millones de dólares de los venezolanos que están hoy en colas, que no encuentran nuestros enfermos con cáncer, medicamentos. Mientras tanto, unos enchufados se metieron 4.200 millones de dólares. Siete funcionarios venezolanos están involucrados en el desfalco a través de la banca de Andorra. Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, era el encargado de manejar los seguros en la estatal Petróleos de Venezuela. Es el principal sospechoso, junto a Pablo Laplana, subdirector general del Área Internacional de la Banca de Andorra. Esta es parte de la conversación entre el representante de la banca y el abogado de Diego Salazar, que será consignada ante el Ministerio Público en Venezuela. Nosotros cobramos una factura grande en Bolívares, en un banco acá en Venezuela. Y no, me dio la policía y nos dijo, mira, yo necesito saber qué es lo que están haciendo ustedes, porque ese depósito tan grande hizo Diego, le dio como 80.000 dólares. La policía, sí, la mandó. A verle 80.000 dólares, vino la policía y cerró el caso. Para el diputado Alfonso Marquina, las autoridades en Venezuela quedaron para defender corruptos. La justicia no existe. La justicia no está siendo ciega. Yo creo que la justicia está viendo, pero se está haciendo la loca. La fiscal general de la República no es que desconoce o no ha visto las cosas, sino que se ha convertido en una especie de defensora personal de los funcionarios del gobierno y en este caso se ha convertido en una especie de cómplice o celestina de toda la corrupción administrativa. Este jueves una comisión de la mesa de la unidad consignará ante la Fiscalía General de la República el audio que involucra a funcionarios venezolanos con la banca de Andorra. Diputados de oposición insisten en que se debe aprobar una ley que permita repatriar capitales de venezolanos en el extranjero, donde se demuestre que esos fondos provienen de la corrupción. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Seguimos con Castro Cando, escritor, periodista, ganador del premio M independiente de investigación, que está con nosotros. Andorra es otro capítulo, Castro, pero digamos es como más de lo mismo. Ahora, no hay una sola reacción en Venezuela que diga vamos a aperturar una investigación. Ya salió Nicolás Maduro por otro lado a mostrar su apoyo a Diosdado Cabello. Es decir, nadie dice vamos a aclarar las cosas, vamos a investigar. ¿Está buena parte del gobierno venezolano tan comprometido que es preferible asumir las posiciones que se asumen a diario? Yo creo que ellos quedaron extremadamente comprometidos, han quedado, y esto tiene unas consecuencias muy particulares, por ejemplo, en el liderazgo concreto que tiene a Diosdado Cabello. Es una cosa interesante porque de los casi 100, creo que hay 96 generales que están ahora, en el más alto nivel del generalato en Venezuela, casi la mitad, unos 46, son compañeros de la promoción de Diosdado o son personas con probados vínculos a Diosdado. Es decir, que la mitad del generalato en Venezuela está siendo manejada directamente por Diosdado Cabello. Y por supuesto, cuando tú tienes que tu líder, el líder de ese grupo, está siendo señalado como un narcotraficante internacional y posiblemente como el más importante objetivo en América Latina, diría yo, para las autoridades o las agencias antidrogas de Estados Unidos, entonces eso provoca un terremoto en el liderazgo de Diosdado y provoca también reacción. Y no tiene que ver, el hecho de que ellos traten ahora de cerrar filas en torno a Diosdado, lo cual es una reacción esperable, que lo han hecho, lo hicieron también con Carvajal, es una cosa de esperanza, pero eso no significa que toda la gente alrededor va a seguir la misma porque esto tiene unas consecuencias muy prácticas, como dijimos al principio, las personas que están en estas listas, las personas que se vinculan, porque aquí se están buscando las fiscalías en Estados Unidos y las agencias, están buscando la evidencia concluyente o suficiente, como va a presentar un caso judicial, digamos, sólido, irrebatible. Entonces, toda esta investigación, es decir, cuando estas cosas ocurren, cuando se confirma, cuando gente del Departamento de Justicia dice que hay un juicio, las evidencias están allí y tienen que ser a un nivel de solidez muy alto porque la investigación criminal en Estados Unidos exige un nivel muy alto de evidencia. Castro, no quiero despedir la entrevista sin mencionar el libro, Castro Cando escribió un libro que llamó Chavistas en el Imperio. En ese libro, Castro Cando describe la doble moral del régimen y sus funcionarios. Por un lado, se ataca a los Estados Unidos, al capitalismo, al libre mercado, y por el otro, muestra cómo los principales colaboradores de Chávez, por ejemplo, hicieron de la Florida, en palabras textuales de Castro Cando, su paraíso terrenal. En compra de propiedades, etc. Brevemente, tengo poco tiempo. ¿En qué consiste, digamos, la actividad de estos funcionarios, específicamente en la Florida? ¿Y ha disminuido o ha aumentado con Maduro? Bueno, te diría de entrada que lo que yo escribí en mi libro continúa y se ha aumentado en la época de Maduro. Mi libro abarca los 15 años, los 14 años de Chávez en el poder, y cómo todas estas chavistas se hicieron de la Florida, por ejemplo, el mercado más grande de aviación es de venezolanos, es decir, los ejecutivos de avión venden a Venezuela más que cualquier otro país, aviones privados, yates, por ejemplo, el sector inmobiliario en Miami ha crecido de una manera desmesurada porque los chavistas llegan a comprar propiedades en efectivo, etc. Todas las cuentas bancarias, la cantidad de gente que tiene apartamentos en Nueva York, apartamentos de vacaciones o casas, por ejemplo, en lugares de invierno en Colorado. Es decir, el caso de Alejandro Andrade, por ejemplo, y de otros que viven en esta zona muy multimillonario que se llama West Palm Beach, que es una zona exclusiva. Luego, en otros lugares, en Las Vegas es uno de los destinos favoritos. Es decir, hay una intensa actividad de personas que incluso traen militares que tienen sus familias aquí o que tienen propiedades o que tienen incluso cuentas bancarias, ¿no? Es totalmente una contradicción que se ha agudizado más en estos últimos tiempos y obviamente siempre ha también aumentado todo el tema de la criminalidad vinculada a todas estas operaciones. Claro. Chavistas en el imperio es el título del libro escrito por Castocando, que seguramente vas a tener que hacer parte dos en algún momento. Castro, un millón de gracias por acompañarnos en NTN24. Con mucho gusto, Iránia. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.